Un niñata nacido en Los Ángeles, más rubio que el sol mismo, quiso ser actor y no le costó mucho porque ya a los 10 años estaba actuando en la tele Poco a poco logró convertirse en uno de los mejores actores del mundo que en su tiempo libre salva al planeta En este simpático video vamos a conocer su historia y a responder la gran pregunta ¿Cuál es su mejor actuación? Por eso hoy, en Biografías así nomás Leo DiCaprio Es el mejor actor Leo DiCaprio Se ríe a los gritos Leo DiCaprio Como el no hay dos Leonardo Willem DiCaprio nació el 11 de noviembre de 1974 en Los Ángeles Parece que se llama Leonardo porque la madre lo sintió patear en la panza por primera vez mientras miraba un cuadro de Leonardo da Vinci Inchequeable Y se apellía DiCaprio porque, bueno, es el apellido del padre La cosa es que el joven, blanco, rubico, lindo Leonardo DiCaprio estaba en testudiar para ser biólogo marino o actor pero para aprovechar lo que la naturaleza le dio y a los padres que lo apoyaban y a su buena situación económica se inclinó por la actuación The first thing I can think of is saying I want to be an actor to my parents And if I hadn't lived in Los Angeles and been in such close proximity to sort of the mecca of movie making If I didn't have parents that said, okay, we'll drive you to auditions We didn't have the economic means to, you know, move camp from Idaho to Los Angeles Because some snotty ten-year-old kid says I want to be an actor You know, we did it and after school I got to go on auditions But it was always, and I've said this before It felt like an elite group of people and it felt like I would never belong to them Como es el estereotipo de niño rubio menemista No le costó nada conseguir papeles Y de muy chico arrancó haciendo publicidades Y también al toque en 1989 consiguió un personaje en la serie The New Lassie Que era una continuación de la serie original de Lassie En esta serie también actuó Dee Wallace Conocidísima actriz por ser la mamá en T, la mamá en Cujo y la mamá en Critters Y hablando de Critters En 1991 DiCaprio hace su debut cinematográfico en Critters En la 3 Así DiCaprio se suma a la lista de actores Que hacen su debut en películas de terror Pero después sienten vergüenzas Como Johnny Di con Freddy O Kevin Bacon con Miernes 13 O Jamie Ferraniton con Le Plechón Critters 3 fue directo a video Y en ese momento pasó sin pena ni gloria Pero hizo que en 1992 lo llamaran para la séptima temporada de la serie Growing Pains La idea era atraer público femenino seducido por la belleza del jovencito Pero eso no pasó El rating no subió Y DiCaprio así como vino Se fue Ese mismo año en 1992 Se estaba preproduciendo la película This Boy's Life Protagonizada por Robert De Niro Él era el encargado de elegir al joven actor que iba a interpretar a su hijastro Y entre los 400 niñatos postulantes lo eligió al mismísimo Leonardo DiCaprio Esta película posicionó a DiCaprio como la gran revelación de la década E hizo que entrara Hollywood a las patadas y se ganara sus primeros premios en el cine Y en este punto, con casi 20 años, es donde empieza su segunda etapa como actor Inmediatamente después de This Boy's Life Coprotagonizó con Johnny Depp What's Eating Gilbert Grape Haciendo un personaje bastante complejo Acá recibe su primera nominación al Oscar Y también su primera derrota en los Oscars Porque le ganó Tommy Lee Jones por El Fugitivo De todas formas, esto hizo que DiCaprio deje de ser una revelación para ser un actor serio Aunque su belleza seguía siendo el motivo principal por lo que lo contrataban En 1995 actúa en Rápido Inmortal de Sam Raimi Y actúa en esta película gracias a Sharon Stone Porque los productores no estaban muy convencidos con DiCaprio Pero Sharon Stone sí Entonces el salario de Leonardo salió del propio bolsillo de Sharon Stone Y protagonizó Diario de un Rebelde junto a su amigo Mark Wahlberg Bah, amigo de las pelotas porque se llevaban como una mierda Porque como tenían perfiles parecidos, chicos lindos que actúan bien Competían bastante y esto teniendo en cuenta que también existía Brad Pitt Pero él a esta altura ya estaba mucho más consagrado Ya había hecho entrevistas con un vampiro Seven y Doce Mono Igual esta no es la biografía de Brad Pitt Quizás algún día lo sea Después actúa en Marvin's Room Donde Robert De Niro, productor de esta película Lo volvió a elegir Esta vez compartió pantalla con nada más ni nada menos ni nada más Que Meryl Streep y Diane Keaton Y ese mismo año fue convocado por Buzz Lurman Para hacer de Romeo en Romeo y Julieta Y con estas películas Leonardo DiCaprio se empezaba a encasillar en un tipo de personaje Chicos rebeldes pero sensibles Y a pesar de que lo contrataban porque era lindo Nadie podía negar que DiCaprio cuando actuaba lo daba todo En 1996 tuvo la oportunidad de demostrar su potencial en una gran pero gran película Como es Boogie Nights de Paul Thomas Anderson Pero rechazó el papel por otro completamente diferente Datos de vital importancia El papel que rechazó DiCaprio en Boogie Nights se lo dieron a Mal Wolvard Así que la pica entre ellos seguía Igual se vuelven a encontrar en los infiltrados Y parece que está todo bien, no pasa nada Pero acá la pregunta es ¿Cuál es la película que DiCaprio eligió antes que Boogie Nights? La mismísima Titanic Aquí interpretaba a un jovencito no tan rebelde como antes pero sí muy sensible Con Titanic la fama de DiCaprio se dispara al carajo Todos y todas se enamoraron de DiCaprio Salió en todas las revistas, en todas las entrevistas Y así comenzó la DiCaprio manía Ah y obviamente hizo más y más publicidades Sobre todo en Japón Que se convirtió en la cara de Orico Card Orico Card, ok 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 Pero, pero, pero El mundo seguía sin respetarlo como actor Seguía siendo el cari lindo de Hollywood De hecho Titanic tuvo como 11 nominaciones a los Oscars Y ninguna fue para Lea un desastre Para esta altura nadie quería contratarlo para grandes proyectos Porque era el tipo lindo de Titanic Igual hizo algunas películas como El hombre de la máscara de hierro Celebrity y La playa Siempre manteniendo su personaje de rebelde Y siempre manteniendo aún más su estilo intenso de actuación Pero aunque él le ponía todo, todas las películas No tuvieron un gran éxito Y parecía que la carrera de Leonardo DiCaprio se desplomaba Pero en el 2002 Conoce al verdadero amor de su vida Quien lo acompañará en esta nueva etapa Martin Scorsese Y digo amor de su vida Porque DiCaprio nunca tuvo una pareja estable Como diría mi tía Marta es un tiro al aire Salió con muchas modelos que eran varios años más chica que él Y ama tanto a las chicas jóvenes como al planeta mismo Porque siempre está haciendo campañas para concientizar sobre el calentamiento global Hasta tiene paneles solares en la casa Y hasta usa un auto híbrido Y hasta fuma cigarrillos electrónicos Pero bueno, no importa su vida privada No chupo un huevo Ah, pará, una cosa más Lo conoce a Guillermo Coppola Tuvimos 48 horas encerrados No, con DiCaprio Ahora sí, volviendo al cine Por esa fecha la carrera de Leonardo DiCaprio Pudo haber tomado un rumbo diferente Porque fue convocado por George Lucas Para ser de Anakin Skywalker en Star Wars Episodio 2 Pero DiCaprio rechazó la oferta No, gracias Ben Bessie, no ahora mismo Así como también rechazó el papel de Robin En Batman y Robin de Joel Schumacher No, gracias Ben Bessie, no ahora mismo Y así como también rechazó de hacer Spider-Man de Sam Raimi No, gracias Ben Bessie, no ahora mismo DiCaprio ya no quería hacer este tipo de películas DiCaprio quería la consagración Y para lograr esa consagración Hubo tres cosas que fueron fundamentales La primera En el 2004 fundó su propia productora Appian Way Production Para financiar las películas que él quisiera hacer Y no tener que agarrar cualquier papel La segunda Conseguir un coach de actuación Sí, DiCaprio a partir del aviador Tiene un coach de actuación I have to say I'm impressed Because most people, you know Don't get an Oscar nomination And have like many hit films behind them And then choose to go see an acting coach I think everyone can always, you know Brush up on their technique It is, you know What we do is Takes a lot of research I mean if you really want to inhabit a role It takes a lot of work and training And I think it's incredibly important To constantly, no matter what How successful you are Su coach es Larry Moss Que lo acompañó en todas sus películas Y también fue coach de Hilary Swann En Boys Don't Cry Y Milo Don't A Baby Y también fue coach de Michael Clare Duncan En La Milla Verde Y la tercera cosa Fue conocer a Martin Scorsese Es curioso que el fetiche de Scorsese Era Robert De Niro Y después lo cambió por Leo DiCaprio Siendo Leo DiCaprio descubierto Por el mismísimo De Niro Y siendo De Niro Quien se lo presentó a Scorsese De Niro me dijo Y por cierto, estoy trabajando con este joven Que es muy bueno Deberías trabajar con él Un momento Su nombre es DiCaprio ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? Antes de Scorsese DiCaprio trabajó con otro gran director hollywoodense Steven Spielberg Haciendo Atrápame Si Puedes El papel más distinto hasta el momento Si bien era un rebelde sensible Él lo llevó para otro lado Teniendo en cuenta que el personaje en sí actúa mucho Frank puede ser seductor Puede ser gracioso Puede ser psicópata Puede ser gastimero DiCaprio no solo pudo demostrar Todos sus recursos actorales Sino que también demostró Que puede interpretar a un personaje Desde muy muy joven Hasta su decadencia Como en el aviador Como en J. Edgar Como en el lobo de Wall Street Buah Cuestión que la relación DiCaprio-Scorsese Les vino al pelo a los dos Scorsese era uno de los directores Más prestigiosos de la época Para esa altura ya había hecho Taxi Driver Todo salvaje Buenos muchachos A todas siempre les iba mal en taquilla Necesitaba ser más popular Y por otro lado DiCaprio era súper popular Y necesitaba ser más prestigioso Scorsese quería ser pandilla de Nueva York Pero nadie se la quería financiar Hasta que entró al proyecto Leo DiCaprio Y a partir de acá Hicieron varias películas juntos Casi todas producidas por la productora de DiCaprio Y acá se disparó el prestigio de Leonardo DiCaprio Porque pudo interpretar todo tipo de personajes Más que siendo siempre la intensidad El rasgo más característico de su actuación En esta etapa es donde Leo DiCaprio consiguió más nominaciones a premios Aunque al mundo solo le importaba uno solo El Oscar Por el aviador fue nominado Pero lo perdió porque ganó Jamie Foxx por Rey Después lo nominaron por Diamante de Sangre Pero lo perdió porque ganó Forrest Witterkart por el último Rey de Escocia Y después lo nominaron por el Lobo de Wall Street Pero perdió porque ganó Matthew McConaughey por Dallas Buyer Club Injusta Injustísima derrota esta última Porque lo que hace DiCaprio en esta película es indescriptible Interpreta a Jordan Berford El estafador de Wall Street De sus inicios hasta su final Y pasa por todos los estados Y la escena cuando está drogado es impresionante Lo que hace en el Lobo de Wall Street Es para mí la mejor actuación de toda toda su carrera Pero los viejos chotos de la academia no opinaron lo mismo Así que con esta cuarta derrota El mundo se puso de acuerdo con que DiCaprio merecía ganar un Oscar Y el mundo fue empapelado por memes Igual a DiCaprio le chupaba bien los dos huevos Porque estaba haciendo periculones con los mejores directores del mundo Porque además de Scorsese El Spiller, Woody Allen, Danny Boyd Clint Eastwood, Ridley Scott y Sam Raimi Trabajó con Nolan en Inception Y si se preguntan ¿Qué opina DiCaprio del final amigo de Inception? Bueno, opina esto Me volvió a la realidad Tengo que hacer mi propia opina Pero claro, fue diseñado desde el principio Que Christopher, no quiero dejar de nada Pero es suposo ser ambiguo Es suposo extractar lo que quieres Pero como optimista ¿Crees que él llega a casa? Esa fue mi opina Esa fue mi opina Después también trabajó con Sam Bendis En Revolutionary Road Donde se volvió a reunir con su compañera de amiga Ken Wheatlet Y después con Tarantino En Django desencadenado O sea, el tipo trabajó con todos Con los grandes directores de Hollywood Y además estaba muy en una Produciendo documentales Como La Hora Once Que trata de cómo hacemos mierda al planeta Conspiracy Que trata de cómo hacemos mierda al planeta Before the Flood Que trata de cómo hacemos mierda al planeta El Juego de Marfil Que habla del tráfico de marfil Virunga Que trata de sobre la conservación de parques Y Ice on Fire Que trata de Bah, de cómo hacemos mierda al planeta Pero entre documental y documental Se juntó con niña Ritu Para hacer The Revenant Según el mismísimo DiCaprio La película más difícil de hacer Porque tuvo que hacer un montón de cosas Como dormir adentro de cadáveres de animales Aprender a disparar en un boquete A hacer fuego A hablar dos idiomas nativos americanos Y aplicar técnicas de curación Además se tuvo que comer un hígado de bisonte crudo Y meterlos en agua fría Por suerte todo este esfuerzo valió la pena Porque al año siguiente Finalmente se le dio Ganando la vera en Cranston por Trumbo A Matt Damon por The Martian Y a Michael Fassbendel por Steve Jobs Leo se llevó el Oscar a mejor actor Y el Oscar va a Leonardo DiCaprio DiCaprio estaba ahí en lo más alto Saludando a todos desde arriba Pero todo lo que sube Tiene que bajar Si algo aprendimos de la geografía de Stallone De Schwarzenegger o Jim Carrey Es que todo actor tiene su momento de gloria Y después su inevitable caída Pero, pero, pero No es el caso de Leo DiCaprio Quizás sea porque apenas tiene 46 años O quizás sea porque con el tiempo Demostró que es muy preciso Eligiendo sus personajes Y como no tiene pibes Usa todo su tiempo para hacer películas O salvar el planeta O donar guita a causas que lo necesitan Después de Renacido Hizo una película más Once Upon a Time in Hollywood Donde volvió a perder el Oscar Y su próximo proyecto es Don't Lock Up Pero al momento de la realización De este video No se estrenó Posiblemente en 30 años Haya que hacer una segunda parte De esta biografía Para ver cómo siguió su carrera ¿Volverá a ganar un Oscar? ¿Aceptará finalmente un papel En el universo de Marvel O el de Star Wars? Esas son preguntas Que quizás se respondan en el futuro Pero yo no creo vivir Para tal hazaña Así que es responsabilidad de ustedes Que están viendo esto Por lo pronto La única seguridad que tenemos Es que su presencia en una película Es garantía de que esa película es buena Porque Leo sabe elegir muy bien sus papeles Y además Leo DiCaprio Es el mejor actor Leo DiCaprio Se ríe en los gritos Leo DiCaprio Como él no ha ido ¿Ok? ¿Ok? Pégale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos Chao, chao Buenas noches